Buenos días chicos, así amanecimos, miren French toast, docineta, huevito Y si nos gusta el French toast, así bien tostadito Y aquí está el de mi señor esposo, así que se están comiendo muy buen provechito ¿Cómo están chicos? Feliz día, ya le doy mi carita Después llegué a desayunar, tomarme mi cafecito, editar Ya saben ustedes la rutina de todas mis mañanas Y es por eso que ya ni siquiera los saludo de la mañana porque ya saben la rutina Y se acuerdan que hoy les dije que iba a estrenar este vestidito Pues aquí andamos, déjenme mostrarles para que vean cómo se ve Y bueno, así es como se me ve el vestidito Que por cierto, ahorita les voy a grabar la parte de probarme la ropita de Shane Para ponérselos en el vlog del día de hoy Cargo estas zapatillas que me enviaron, que la verdad amé demasiado Me gustan mucho, así que nada, así andamos el día de hoy Les dije que hoy me lo iba a colocar Y la verdad lo amé demasiado, está demasiado ligero Demasiado suavecito y súper, hiper comodísimo Y lo que más me encanta es que me quedó bastante bien, ¿verdad? Incluso que ahorita que tengo todavía la barriga Yo cuando no tenga la barriga esto me va a quedar como más flojito Pero obviamente tengo la barriga y lo sostiene Amé demasiado y bueno, ya saben que tiene para amamantar Yo me puse obviamente como les digo sostén Está muy lindo y cómodo y fresco Y bueno, así vamos a andar el día de hoy Si voy a hacer algo, no tengo pensado hacer nada Pero bueno, normalmente pues me gusta vestirme Y ahora que tengo ropa Como les había comentado, pues ya no tenía ropa de maternidad Solamente los vestiditos que me han visto El que me regaló ya a mí Los leggings Pero nada como pues Poderme poner vestiditos así súper cómodos La verdad me encanta Pero miren, les quiero mostrar que me estuvieron llegando Algunas ropitas de otra compañía que quiero mostrarles Estas no son de maternidad Estas son para ya después, verdad Que pueda utilizar Y la verdad lo quise agarrar porque No tengo nada, nada de ropa Y quiero cositas ligeritas Ya ahorita mismo se las voy a mostrar Pero ahí pueden ver ustedes bastantes colores Veraniego, verdad A pesar de que vamos a entrar al otoño Pero no importa, no pasa nada Pero viene de esta compañía que se llama Dress In Déjenme, se los voy a mostrar Bueno, vamos a empezar con este Que me llama mucho la atención Desde que tengo el trajecito ese rosado Que me he puesto bastante Me ha gustado Me encanta el rosa Siempre me ha gustado el rosa Honestamente Desde chiquita Y me llama mucho la atención ver este Miren, qué lindo Qué talla es esto Yo creo, si no me equivoco Todos los pedí en talla S Sí, todos son en talla S Y déjenme decirles Esto es una compañía Que es nueva para mí Nunca había visto ropa de ellos Y cuando se contactaron conmigo Y yo me metí Y vi los precios Yo quedé loca Con lo económico Que tiene la ropa Como siempre les digo Les dejo Los links De cada uno Les dejo el SKU Como el código Para que vayan ustedes Ya sea en la página O en su app Y pueden colocar solamente Ese SKU Y les va a salir de una vez Este vestidito O cualquiera de estas piezas Que lo va a mostrar Y bueno, les voy a dejar un link Abajito de la cajita de información Donde se pueden meter Para comprar Desde su página website Y si compran desde su página website Les van a dar 6 dólares off Y también Si son usuarios nuevos Hasta un 50% de descuento Con ese link que les voy a dejar Pueden descargar el app Y con el app Les van a dar un 8% de descuento Y nuevamente Si eres usuario nuevo También les van a dar Un 50% de descuento Así que Aprovechen porque la ropa Está súper Súper barata O sea, cuando les digo Que está súper barato Es porque Lo está Y viendo Miren, esto está Muy, muy lindo Y bien hecho Ok Bien hecho Para Para lo económico Que está Miren qué lindo Me encanta Se parece mucho Al que se me dañó ¿Verdad? Que les digo que Que ya me había regalado Solo que en esta parte Obviamente es diferente Que no es de tira Pero se parece muchísimo Miren Está Espectacular No puedo esperar Para utilizarlo Y esto no son ropitas De embarazada Por si Se preguntan Pero nuevamente Acuérdense que Este tipo de estilo No necesariamente Son para personas embarazadas Hay personas que lo toman Como si fuese Pero esto No es para embarazada Este tipo de estilo Es un tipo de estilo Muy como Veraniego Playa Ese tipo de estilo Pero obviamente Cuando uno está embarazada Pues suelo utilizar esto Porque es lo más cómodo Pero está muy lindo Está espectacular Oh my god Obviamente En pantalla Ustedes estarán viendo Cómo me queda Lo que me quede Porque obviamente Saben que estoy embarazada ¿No? Pero este Amé Amé Y lo tenía en diferentes colores Pero Desde que vi ese rosadito Cómo me queda Que les digo Que me gusta mucho Y muchas veces Que lo he utilizado A muchas personas Les encanta como Como se me ve O les gusta el color Así que siempre me dicen Qué bonito Tu jumpsuit Y así Y desde que Tengo ese rosadito Y vi este Dije Lo quiero en rosado Pero creo que lo tienen En azul Y lo tienen en otros colores Por acá Seguimos con este otro Les digo O sea El material Está muy bueno chicos O sea Para los precios De qué quejarme Agarré este otro Que amé demasiado Es lo que les digo Es muy verano A pesar de que Vamos a entrar Al otoño Pero aquí en la Florida A pesar de que Vamos a entrar al otoño Pero es cierto que aquí en la Florida Nunca hace frío así De que Oh Demasiado frío O que todo un día Va a estar súper Hiper frísimo Muy poco Puede ser que en esta zona De nuestra casa Por esta área Sea un poquito más frito Pero casi nunca Es como que Frío De que todo el día Puedes estar en una chaqueta Al menos que tú sufres de frío Obviamente Pero como yo No sufre frío como tal Pero nada Yo quiero Como les digo Vestiditos así Que yo me pueda poner Y estar cómoda Sin pensar En un blue in Que me apriete Sin pensar en nada Así que agarré este otro Es un vestido Muy muy sencillo Pero muy lindo Me gustó Me gustó bastante Lo único que no me gusta Cuando son materiales Que se arrugan mucho Porque hay que plancharlo ¿Me entienden? Entonces es como un fastidio A veces tú andas como que apurada Y entonces Lavaste esto Y como no lo sacaste una vez O a veces Ni siquiera si lo sacas una vez A veces hay materiales Que se arrugan Entonces si andas apurada Tienes que plancharlo Eso es lo malo De este tipo de material Pero es un material Que es de eso Yo soy malicia Para describirselos Pero son Que es bien Bien fresquecito Y suavecito En tu piel Este me encantó también Love it Love it Love it Y me encanta Porque es como medio largo Y a mí me encantan Los vestidos así Venimos con Este otro Y este Wow Es que Que chévere El material también Este también Es un vestido Quise agarrar Como le digo Vestidos Porque siento que Los vestiditos Te visten rapidito No tienes que pensar En que ponerte Y te ves bien Y este me encantó Este verde Está muy muy lindo Y me gusta que Y me gusta que la manga Es como tres cuartos No es completa Y como hicieron La manera de la manga Esto me gusta Es como bien Como elegante Saben Y es de ese material Que es fresquecito Que me encanta Dios Obviamente con la barriga Se me va a ver más cortico Pero cuando tenga la barriga Pues no se me va a ver Tan cortico Está muy Muy lindo Y yo siento que a veces Es mejor siempre como Primero elegir vestidos Como sencillos Y tú Si eres esa persona Que obviamente Te pones accesorios Y todo eso Y darle como ese toque Con tus accesorios Con tu cartera Con tus zapatillas Le das como ese toque Seguimos con este otro Miren que bello Había otro color Que me encantaba Pero estaba soldado Que era como Azul Rosado Tenía otro color también Pero no me acuerdo No me acuerdo del otro color Pero también era muy lindo Miren Miren que belleza O sea Miren esto O sea Demasiado bello Dios mío Y lo que más me encanta Es que todavía Lo puedo utilizar Ahorita que estoy embarazada O sea Ya por fin Me van a ver con ropita Chicos Diferente Miren que bonito Oh my god Y lo que más me encanta Y estos así Tan ligeritos Amo Amo Me encanta Este está muy muy lindo Es más Mañana yo creo Es más Yo creo que mañana Yo voy a utilizar este Probablemente me lo vean Mañana pues Está bello Seguimos Por acá Y este es un Oh Este es como un tipo Pantalón De vestir Oh no No es tanto de vestir Pero es un pantalón Alto O sea Es bien bien alto Vaco Súper alto Y la verdad Me gusta Está súper chévere Obviamente ahorita No creo que me sirva Aunque tiene liga Y el material no se crea Está chévere Un material bien bueno Hay unos pantalones Que o sea Que tienen como este tipo de look Que se siente como bien aguadito Esto no Está bien bien durito Bien bonito I like it Y me gusta que tiene unos botones Yo no soy muy fan De las cositas de liga Pero honestamente A veces Es necesario Especialmente cuando uno compra en línea Porque Siempre puede ser un volado O sea siempre te puede quedar O no te puede quedar En cambio cuando tú compras O pides algo con liga Siempre se puede mandar a arreglar O siempre Tienes ese chance De que te quede Eso es lo que me gusta De las ligas Lo único que no amo De las cosas de liga Es que Siento que le quita a veces La elegancia Pero lo que me gusta Es que a veces A mí me gusta meterme Como a las franelas Por adelante Y atrás Siempre las de dos sueltas Entonces no se ve Eso está chévere Por acá seguimos con este otro Que también es un vestido Wow Y el sol salió Chicos Repite que me iba a lavar el carro Y al hacer el cambio de aceite Ahora sale el sol Miren Este otro vestido Miren que lindo Está También fresquecito El print de este O sea No está mal Mal Pero tampoco lo amo Porque sé como muy printeado Ahí ¿verdad? Pero me gusta mucho Como es O sea Como es El modelo Creo que hace tiempo Tenía uno algo así Parecido también Pero nunca lo usé creo Y es largo Que es lo que me está encantando Como que largo Con zapatillas O con cholitas Me gusta bastante Así que Ahí está Y es de ese material Bueno yo soy malísima Pero es como ese material Tipo impermeable Que es bien bien ligero Y bien bien fresquecito Pero si no me equivoco También es un material Que se aguda bastante rápido Ahora acá Seguimos con este otro Este me encanta Acá lo vi Se parece mucho Al que les acabo de mostrar Pero La única diferencia Es que es Ah no Bueno Tiene como un parecido Pero no está parecido Porque La manga de este Es así Miren Quiere decir que Tú te lo pones Te puede quedar un poquito Como abombado Y se va a ver bonito En la manga Y pues me encantó Los colores Andamos en eso De los colores Chicos Ustedes saben que yo soy más Negro, blanco No sé qué Pero andamos en eso De los colores En estos momentos Nuevamente es largo Y me encanta El toque de la manga Porque les digo que Me lo puedo poner Como más así Y esto me puede quedar Como abombadito Bien lindo Y nuevamente Con unas cholitas Unas sandalitas Me encanta O incluso zapato deportivo También se puede utilizar Con zapato deportivo Por acá Seguimos con este otro Y este otro también Nuevamente Otro vestito Miren es así Qué bello Está muy lindo Y me encanta Porque está Bien Bien Finito O sea El material está Bien fresco Que eso es lo que busco O sea Me habrán escuchado decir La palabra que es fresco Fino Y eso Pero es porque aquí hace Un calor tan horrible Chicos Que eso es lo que Nosotros buscamos ¿Me entienden? Está bello Este yo creo que es el que Me van a usar mañana Chicos Me encantó Está divino Amén Demasiado Y me encanta Como les digo Que lo agarro Y están tan Tan O sea Ligerito Amo 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 Y miren como es La parte de abajo Por acá Seguimos con este otro Este es un C En la parte de arriba Y en la partecita abajo Yo no soy tan Tan amante De este tipo de material No sé Este tipo de material Como De De ropa de gimnasio Tipo licra No soy tan fan Porque yo siento Que siempre te da Como un olor Como raro Un olorcito peculiar Y no siento Que que se me dé A mí Nada más Por lo menos Peter Toda su ropa Cuando él trabajaba En Timo Era de este material Y también yo sentía Que era como Un olor Que es como En la tela Con el pH de uno No sé Es raro Pero no O sea No hay que negar Que está lindo Pues el conjuntito Y a veces Te va a sacar De apuro Y ya por último Pero no menos importante Tenemos este otro Que no me acuerdo Que será Vamos a ver O también Es otro conjunto Ah Miren Es así Es otro conjuntito Y no sé Si pueden ver Es que como es negro Como el dibujito Que tiene Está lindo La parte de abajo Va así como Tipo tres cuartos Como corto No tan No completo Y la parte de arriba Es así Ven Es así también Y es grande Es de esos Que son oversized Y que ustedes saben Amo Me encantan las cosas Oversized Que creo que les había comentado En el video de ayer Que a mi no me molesta Pues cuando algo Me queda así como Que no debería quedar grande Pero me queda grande No me molesta A mi me gustan mucho Las cosas Oversized Que estar como Una jaca mal envuelta Que me hayan visto ahorita Como una jaca mal envuelta Todo el tiempo Es porque no tengo ropa Pero no Normalmente me gusta más La ropa ligerita Sueltecita Así que nada Eso fue lo que me llegó De Dress In Nuevamente les digo Bajita en la cajita de información Les dejo Los códigos De cada una de estas piezas Les dejo el link Para que ordenen ropita En la página Y se ahorren dinero O si no Para que bajen El app también Y se ahorren dinero también Cualquiera de las dos Lo que a ustedes se les haga Más fácil Aprovechen Porque ya van a ver Cuando le den click Y se metan en la página Van a ver Lo barato Que es la ropa aquí Y no solamente eso Me gustó muchísimo El material De cada una de estas piezas Pero bueno Tengo que dejar esto aquí Tengo que probármelo La ropa de Shane La tengo que guindar ya Porque ya me la probé Y ya pues Ustedes Ya lo habrán visto Y vamos a cocinar Chicos Va a hacer lunch Peter Bueno No sé si les comenté O no Él hoy no va a trabajar O sea trabajando Desde casa Pero no fue allá Y tenemos noticias nuevas Ya va a haber Un inquilino Así que Buenísimo 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 Porque fue casi que Se terminó la casa Casi que La casa casi terminada Y ya pues Hay alguien Eso es lo máximo Y bueno Ya Peter puede A lo mejor Después del baby Empezar a trabajar En la casita Que este me agrada Porque la casita Queda aquí como a 5 o 6 minutos Y ya puede empezar En esa otra Y nada Bien estamos felices Por eso Y él está en la casa Por eso trabajando En todo eso Porque yo no sé Si les he comentado Pero lo bueno Que me gusta De Peter Es que nunca Se pone a meter A cualquier persona A una casa No O sea No Tienes que poner Tu Yo creo que Le había comentado Tú tienes que poner Tu social Él va a ver Tu crédito Y todo eso Antes de que tú Puedes alquilarlo No es que metemos A cualquiera por ahí Porque No se puede pues O sea Pero nada Déjeme voy a hacer Algo de almorzar Chicos Rapito Para ya pues Salir de eso Y Ok Déjeme voy a subir También el video Rapito Ya lo dejé subiendo Chicos Y también Como ayer No hicimos Los frijoles O sea La caraota Lo voy a estar Haciendo ahorita Bueno Después de almorzar Ah Déjeme mostrar Rapito También Esto que me llegó Ayer Me llegó Este paquete De Amazon Pero me llegó Ayer Lo que pasa Peter lo abrió Pero bueno No importa Porque No importa Si lo abro O yo lo abro Pero mire Me estuve pidiendo Unas sábanas Para nuestro cuarto Porque El que teníamos Antes O sea Yo tengo dos Pero había otro Que yo tenía Que creo Creo que ese Yo lo pedí en Amazon Pero no me gustó Mucho el material Era como Como No sé Era Como que tenía Un poquito de satín Y era como Medio resbaloso Ahí la cosa Y Y no me gustaba mucho Entonces Pues ya nos deshacimos De él Y pues Ya ven que Estos como son blancos Siempre tienes Que estar cambiándolo Entonces nada Agarre este King En nuestra cama Esperemos que esté bien Ah si Si se siente bien No se siente que es así Como satín No me gusta Dicen que es bueno Por lo menos dormir Con sábanas Como de ese material satín Para que el cabello No se te caiga Y que no te salgan Arrugas Y un montón de cosas Pero personalmente No me gusta Ay like Que no está nada mal Y el precio no estaba mal Es que salió Creo que en 9 dólares Estaba en oferta Y dije bueno Voy a aprovechar Yo creo chicos Que si tienen Como un poquito De ese material También como el otro Pero no tanto Es que no sé Ese material No es que me molestara tanto Sino que se arrugaba demasiado O sea Más de lo Que los del algodón Yo creo que este tiene Un tilín Pero no tanto Pero bueno Está barato Costó 9 dólares Así que Lo vamos a dejar Hay que meterlo a lavar Se lo dejo en mi link Ya saben De Amazon Y agarré esto Que es para mi mamá Porque ella A cada rato Me estaba dice Y dice Y dice Que ella necesitaba Uno de estos Y para cocinar Porque También está chévere Por lo menos ahorita Debería utilizarlo Porque miren Ando vestida Que esto es otra cosa A veces ando vestida Como linda ¿Verdad? Como arreglada linda Y cuando me toca cocinar Me da rabia Que a veces me mancho Se me mancha aceite Se me daña la ropa Y entonces pues sí Es necesario la verdad Pero este lo compré Especialmente para ella Porque bueno Ya ven que mi mamá Va a venir a ayudarme A alimentarme Y así Wow Sin querer queriendo Yo creo que esto es marrón Como lo quería No es negro Es marrón Está chévere O sea Combina con la casa Que es lo que más me gusta Yo tenía uno chicos Cuando yo tenía Mi canal de cocina Yo tenía uno Pero no terminé tirando Porque nunca lo usaba Pero me gustó este Está chévere Está mejor que los que se amarran Aquí atrás Porque le puedes ajustar esto Entonces Te lo pones ¿Verdad? Y lo puedes ajustar aquí Que por cierto Me lo voy a dejar Porque voy a cocinar Pero no No, no O sea Tampoco así pues Pero voy a hacer comidita Algo sencillo Saben que para el lunch Siempre es algo rápido Me gusta Saben Le puedes arreglar aquí Ajustar Y está a un buen precio Porque en Walmart Y esos lugares Creo que valen como 12, 13 dólares Y este me costó Bueno no me acuerdo Cuanto costó Como 7 dólares Y está bien Está chévere Muy chévere Así que nada Esto es Más que todo para mi mamá Pero yo creo que Lo voy a empezar a utilizar Especialmente Si ando arregladita Saben Ok Abajito se lo dejo Voy allá a cocinar Hacer el lunch Ya almorzamos chicos Pero ya voy a poner también Los frijolitos Hacerse Para que esté listo Para la cena Hola más tarde chicos Y nos ponemos a descansar Un ratito Y de repente Peter me dice Que lo acompañe mañana Así que Mañana lo voy a acompañar Y se me hace demasiado raro Porque hoy es Sábado Pero tengo como Esa idea de que Es domingo Por alguna razón U otra Pero es sábado Voy a hacer las uñas Me traje ya Todo para hacerme las uñas Voy a colocar Este tono Normalmente en los pies Me gusta colocarme Vinotinto Siempre me coloco Vinotinto en los pies Que es este Que ya está todo feo Pero me voy a colocar Esta vez este Porque para las fotos Creo que vinotinto No quedaría bien Y bueno Como él quiere que yo Lo acompañe mañana No voy a tener chance De hacerme las uñas De los pies Y necesito hacérmelo Porque ya saben El lunes Son nuestras fotos Espero que quede bien O por lo menos Que quede algunas Algunas bien Como para tenerlos de recuerdo Me gustaría Y si lo tengo que mandar a editar Como les digo Lo mando a editar No pasa absolutamente nada Pero si me voy a hacer Las uñas de los pies Y de las manos No me lo voy a hacer Sino hasta mañana Pero mañana ya En la noche Noche Es que me lo voy a hacer Y me compré estas Que bueno Ustedes saben A mí me encantan Las francesitas Pero estas Yo no sé si se ve oscuro Porque pensé que estoy En contra de los Y cerró un poquito La ventana Porque a esta hora El sol Entra a todo lo que da Espero se vea bien Porque a veces yo lo veo Como oscuro Aquí en la cámara Pero a veces No se ve oscuro Cuando lo estoy editando Pero bueno Agarré estas Que también las agarré De Amazon Siempre les recomiendo Que las agarren de Amazon Yo se las voy a dejar Abajito en la cajita De información En mi link de Amazon Porque si ustedes Están interesados En este tipo de uñas Yo para todo Para cualquier evento Yo siempre utilizo francesitas Lo que pasa Las otras que yo utilizo Son cuadradas Yo no soy tan fan De las cuadradas Pero me gusta mucho El precio Porque apenas Van 4 y algo Cuando en Walgreens Walmart CVS Public Whatever Te cuesta hasta 8 dólares El paquete Que es del mismo No sé por qué En Amazon Es más barato Pero son las más económicas Que siempre he visto Y no me encantan Tanto cuadradas Pero no me molesta Tampoco Y cuando vi estas Estas estaban en oferta Como en 5 dólares 5 y algo Y dije bueno Voy a aprovechar Y las agarro Porque pues Son ovaladas A mi siempre me gustan Las uñas ovaladas Soy fan De las uñas ovaladas Pero les digo Que se los dejo abajito En la cajita De información Por si ustedes Están interesados De cuáles son Las uñas que utilizo Pero sí Déjenme las voy a hacer Yo ya me había quitado La pintura que tenía antes Mi único problema Ahorita cargo Una almohada aquí Para que me ayude Con la espalda Mi único problema Es ver si llego O sea Si logro poder Ay a ver Poner las piernas Y hacérmelo Si puedo Pero Si puedo Pero me cuesta Un poquito Pero bueno Tengo que hacerlo Lo bueno es que Cuando yo me hago Las uñas de gel Yo no me las tengo Que cambiar A cada rato Es más Ni me acuerdo Cuando fue La última vez Que me usé Las uñas de gel Y ya las tenía Súper larguísimas Y A lo mejor A lo mejor Me las hago ahorita Y a lo mejor Y ni siquiera Me las tengo que hacer Hasta que Para Imagínense ustedes Ustedes se imaginan Pero sí Me lo voy a hacer De gel Ya saben De este color Que les acabo de decir Aquí tengo todo ¿Dónde está la pintura? Y como les digo Me quiero hacer un color Como Como que no se vea Que tengo pintura de uña Que se vea como A lo natural Sobre todo Para el outfit azul Que les mostré No tanto para el negro Porque el negro No se ve para nada Los pies Solamente el outfit azul Así que Voy a hacérmelo Estoy comparando aquí A mi esposo Para que me hagan Lo del cambio El aceite Porque él me está diciendo Que a lo mejor Mejor lo hacemos mañana En la otra casa ¿Verdad? Que hay Concreto Pero ahí no hay sombra Entonces les estoy diciendo Que no Que lo haga hoy Lo haga ahí en el barn Y así tampoco tenemos Que llevar dos carros Ni nada por el estilo Pero nada Dime Me hago las uñas Ya les voy a mostrar El color como se ve Ya listas las uñas De los pies chicos No lo pueden notar mucho Porque Precisamente Eso era lo que quería Algo neutro Y bueno Vamos a ir a Donde ya mi mi suegro Ellos no están Porque Están de vacaciones Por su aniversario Pero vamos a ir A la casa de ellos A buscar Para que Peter Por fin me pueda hacer El cambio de aceite Así que vamos Rapito por allá Y yo no puedo Con la moqueadera Por eso me ven la nariz roja Desde que estoy embarazada Siempre ando congestionada O sea Una cosa De locos Ya Peter montó Las rampas Y ya nos vamos Le dije a Peter Que me hiciera esto Temprano Que no había sol Estaba nublado No hacía tanto calor Y miren Ahora la pepa De sol Pero bueno Vámonos Wow chicos Yo creo que Está pasando un huracán O que se yo Pero no se ve Para nada Ayuda está Súper fuerte Así que Peter No me pudo hacer nada Pero bueno Vamos ya a cenar Por shop Arrocito Frijoles Y platanito Así que se están comiendo ¿Cómo se dice baby? Buen provecho Como pueden ver Chicos Me salí De bañar Ya para pues Descansar Como pudieron ver Pues cayó un palote de agua Y Peter no pudo hacerme Lo del carro Entonces lo vamos a hacer Mañana En la casa de renta Y también Peter fue a chequear A las gallinas Y había una gallina Que estaba como acostada Entonces La revisamos Y eso Y Peter vio Que tenía como un poquito De hormigas Entonces la ayudamos Peter vio Por internet Que le puedes echar Baby Vinagre Yo vi que puedes poner Vinegar También Sí Pero eso es La respuesta Vinegar es acílico No quieres dejar Vinegar En la casa Peter buscó Y decía Que podías ponerle Jabón De Downy ¿Verdad? O sea Jabón de lavar los platos Y ya que el jabón Para lavar los platos Es buenísimo Para cualquier bicho Los mata una vez Entonces nada Estuvimos haciendo eso Ahorita la tenemos aquí Separada con nosotros Y mañana Nos la vamos a llevar Para pues Estar pendiente de ella Pues porque No queremos dejarla solita Y como no voy a estar Tampoco aquí Si yo me quedara Pues obviamente Peter la puede dejar ahí Y yo pues Estar más pendiente Pero nada chicos Ya a descansar Gracias Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por su lindo mensaje Siempre Como siempre No se los olvide Comentar aquí abajito Darme like Compartir el video Porque sabéis que eso Me ayudó muchísimo Les mando un besote Y nos vemos En el vlog de mañana Bye